Asesinó a una niña en la cabeza, lo confieso. Tenía estos ojos de pantalón calma, y un camino lleno a sus conscientes, mientras los cinco años de edad abandonó su bicicleta roja. La materia se me gritaba al oído, y zurraba melodías por las calles recordando el sirviado de los tornillos que me bajaba a que yo en la palma. Asesinó a una chica impaciente. Tenía siempre dos soñando como si todo, y nunca parecía perder el tiempo. Pasé de reír muy alto al llorar muy fuerte, y nunca me conseguí apenas tiempo para acostumbrarme a nada. Asesinó a una joven cobarde. Precidía dos vueltas como soporta el trigo una helada. Era valiente como el núcleo de un planeta, que tenía un carácter de un mundo de carne. Lloraba en la cabeza bandada entre cuerdos para divertir del choque a los odiantes. Por todo esto, tengo las manos marchadas en sangre. Ahora, persigo a una mujer que suicida. Lo confieso. Habrá momentos en que yo de que me escribí en la bolona. En que yo de como el próximo caído. En que yo de que se me está haciendo la falta. Habrá momentos en que yo de que yo de la vea, la cera, el colectivo. Habrá momentos en que yo de que yo no me quede más remedio sin darles, mientras duro que quita ser en este instante. Quizá haya momentos en que quisieran ganarles, pero no. Yo no podía con la soledad de su cual es lápida. Y no, él tampoco podría con mi cara de la vida. Porque habrá momentos en que quisieran ganarles, mientras él se basta solo para tomar una vez.